Doctor, un diagnóstico rápido de los tres principales partidos opositores. Empezamos con el PRD, lo comentabas hace un rato. ¿López Obrador los destruyó? Lo destruyó completamente. Fue su objetivo, era aniquilar al partido y creo que lo ha logrado. Mi pronóstico es que probablemente va a quedar un pequeño fragmento de una izquierda socialdemócrata, un poco parecido al PSOE en España, pero ya completamente minoritario. Haciendo el símil con España es lo que le pasó al Partido Comunista, que se salió del bloque de izquierda, se hizo chiquito y ahí está pataleando y el grandote es el PSOE. En México, el grandote, por lo pronto, es morena y el pequeño socialdemócrata pataleando será el PRD. Sin iniciativas, con una retórica muy humillante porque han perdido la brújula y porque es un partido que difícilmente los mismos voceros encuentran cómo defenderse cuando todos los días están siendo acusados de corrupción, de sus malos manejos, de esto, de lo otro. O sea, es un partido sumido en el drenaje profundo de la Ciudad de México. El Partido Acción Nacional, que no aparece a pesar de que es el principal partido de oposición. Es el principal partido y, sin embargo, está metido en un dilema, que es no quiere reivindicar la alianza que hizo en el año pasado. Y entonces está volviendo a una especie de patriotismo partidista internamente, volviendo a lo más doctrinario, que es a su vez lo más cerrado y temiendo una confrontación con el posible partido de Felipe Calderón. Entonces, están metidos en un hoyo del cual no saben cómo salir, me parece. Y en ese sentido es un partido que opina sobre temas. Yo coincidí, por ejemplo, con lo que dijeron también el PRD sobre la Guardia Nacional, pero son pequeños como conatos, son como buzos, ¿no? Que de repente salen del aire, respiran, dicen algo y se sumergen otra vez. Ya no los vuelves a ver. ¿Y el PRI? ¿Qué pasa con el PRI? El PRI, yo escuché una entrevista con una ex gobernadora del PRI, a un representante importante de ese partido, que estaba hablando de cómo está el PRI noqueado, era su frase, ¿no? Estamos noqueados después de lo que pasó el año pasado. Creo que es cierto, creo que el hecho de convocar al INE a organizar su elección interna es muy sintomático de que hay una pugna interna soterrada por apoderarse del partido. Y creo que esa pugna interna va a tener que definirse en los próximos dos, tres años. Pero por lo pronto es un partido que también ha perdido absolutamente la brújula y hoy por hoy habla en nombre de unos cuantos y nada más. Doctor, otra pregunta que me parece que es clave y hasta hace muy poco era un pecado comentarlo hoy. Algunos ya dicen abiertamente que puede ocurrir. ¿Estamos ante la posibilidad de una dictadura? Bueno, yo creo que se está construyendo el andamiaje institucional para que ese paso pudiera darse. Pudiera. Todo depende del resultado de las elecciones del 2021. Todo. Las intermedias. Las intermedias son estratégicas. Si la oposición es inteligente y no comete los errores que cometió la oposición en lugares como Venezuela, de pensar cada quien, que cada quien iba a sacar heroicamente las cosas, sino asumir humildemente su fracaso y su terrenalidad y de que tienen que juntarse con la sociedad civil y construir un escenario político de una representatividad distinta, corremos el riesgo de que Morena repita el control en la Cámara de Diputados. Yo creo que es crucial que no retenga ese control, que retroceda. Cualquier retroceso de Morena en la Cámara de Diputados es una victoria de la democracia mexicana. En el Congreso en general, ¿no? Bueno, sí, pero pienso en la Cámara de Diputados porque es lo que está en juego en el 2021. No vamos a repetir, senadores. Hay otras, hay gubernaturas también. Hay un número muy importante de gubernaturas también y de presidencias municipales y congresos estatales. Entonces, todo eso va a estar en juego y es muy importante. Y está en juego el futuro de la democracia en México. Entonces, tenemos la opción de ir hacia un régimen político de mayor intolerancia o de institucionalizar la democracia. Esa es la opción y la encrucijada que estamos enfrentando como México. Por último, doctor, 100 días, estamos ya muy cerca y son muchos los o las instituciones destruidas. Tú lo comentabas al inicio. Todavía no sabemos de qué tamaño fue en el ámbito presupuestal el manotazo. ¿Cuál es un diagnóstico a los primeros 100 días? Con todo esto que sabemos, que sí sabemos que se ha destruido. No, que es alarmante lo que se está destruyendo y la pasividad con que el pueblo de México lo está tomando. Me parece que el alarma debiera estar, las campanas de alarma debieran estar sonando en todos lados y sin embargo la gente no se da cuenta de ello. ¿Qué está pasando con la gente? Bueno, no hemos tenido una... Bueno, pero, o sea, nos estamos organizando. Pero también la gente tiene miedo. La gente históricamente teme a Tlatuani. Y él se está construyendo en esa tradición. Y bueno, toda la izquierda mexicana, en su gran mayoría, está absolutamente sumisa a un proyecto que no quiero decir que es absolutamente totalitario o autoritario, pero de que es un régimen de intolerancia, como por lo menos primer paso, absolutamente, ¿no? Doctor, por último, ahora sí me dicen que tenemos medio minuto. Muchos de los luchadores o de los activistas del 68 están de rodillas. Es una vergüenza. No, a mí me avergüenza, de verdad, ver a los luchadores sociales, a los luchadores sindicales, a los luchadores políticos, exguerrilleros, militantes de la izquierda marxista, sumisos ante este modelo de gobierno. Creo que es una tragedia y una derrota cultural en toda la línea.